La diputada María Vita Monge Granados, en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, la UNED, y el diputado Víctor Morales, buscarán impulsar la creación de un colegio científico para la zona de Los Santos para que empiece a funcionar en 2022. Tras una reunión sostenida esta semana con personeros del MEP y la coordinadora de colegios científicos de la UNED, la legisladora social cristiana anunció su firme apoyo a la consolidación de este importante proyecto educativo que ampliará las oportunidades académicas y profesionales de los jóvenes de esta zona. De acuerdo con información de la propuesta preliminar, se requieren 160 millones de colones del presupuesto nacional para que el centro educativo entre en funcionamiento en 2022. Y según los estudios en la zona de Los Santos, podrían acceder mil jóvenes en 2022 y dos mil en 2024 a la formación científica y tecnológica a partir de este colegio. Se hace necesario llevar una mejor calidad de educación a los pueblos rurales, de ahí que se deben crear puentes para lograr ese objetivo. Y es por eso que he mostrado un total interés en que la zona de Los Santos tenga un colegio científico. Además, la UNED tiene a disposición instalaciones en San Marcos de Tarrazú, las cuales estarían disponibles para que el colegio entre en funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.